Bienvenidos a un nuevo video de Aldea Deportiva Ayer se presentaron los grupos de la Champions League Y hoy les traemos los pronósticos Quienes serán los líderes Quienes quedarán en tercer lugar y se tendrán que ir a disputar la Europa League Y quienes quedarán eliminados Pero bueno, no nos hagamos del rogar y empecemos con el video Empecemos con el grupo A Tiene dos claras cabezas que lucharán por estar en la cima El Atlético de Madrid que tiene su nueva delantera Con el recién incorporado Luis Suárez Que hará una dupla matona con Diego Costa Sin olvidarnos que atrás de ellos podrían tener a Joao Félix Un creativo tremendo Por el otro lado tenemos al Bayern Múnich Con la incorporación de un velocista Como Leroy Sané Que hará un tridente de miedo con Leguan y Gnabry Sin duda son los favoritos para el primer lugar Aunque sabemos que el Atlético de Madrid es un conocido mata gigantes Como hizo en los octavos de final contra el Liverpool El Salzburgo Que fue un equipo que sorprendió la pasada edición Creo que solo aspira al tercer puesto y a ir a Europa Ya que este año ni Haaland ni Minamino están en sus filas El locomotivo aparece como el débil que quedará Pues en último lugar Pero siempre puede haber un efecto David y Goliat y dar una sorpresa Aunque creo que es muy obvio que el Bayern quedará con el primer puesto El Atlético en segundo El Salzburgo en tercero Y el locomotivo se quedará con el triste último lugar de este grupo Vamos con el grupo B En el grupo B tenemos equipos estaduales como el Real Madrid Que tiene sed de revancha tras su dolorosa eliminación contra el Manchester City ¿Verdad Varane? De la mano de Sergio Ramos Courtois Benzema Y la reciente llegada de su joven estrella Odegaard Buscarán conquistar la 14a orejona Contaríamos con Hazard Pero sus lesiones no le han permitido explotar todo su potencial con los merengues Por otro lado tenemos al Inter de Milán Equipo que aunque en los últimos años no ha podido destacarse como el gran equipo histórico que es Siempre se va a los reflectores y más con jugadores como Lukaku Lautaro Perisic Recientemente campeón de Europa con el Bayern Y la reciente llegada de su flamante lateral derecho Akimi De igual forma tenemos al Shakhtar Equipo que actualmente ocupa el cuarto puesto en la liga ucraniana No obstante vienen de ser campeones la temporada pasada en dicha liga Por último tenemos a la Borussia Mönchengladbach Que actualmente ocupa el lugar 15 en la Bundesliga con solo un punto en dos partidos jugados Pero que la temporada pasada logró el cuarto puesto de dicha liga justo por debajo de Leipzig Tanto el Real Madrid y el Inter lucen favoritos para pasar a la siguiente ronda Pero como sabemos en el fútbol y sobre todo en la Champions League todo puede pasar Vimos con el análisis ahora del grupo C Un grupo que de primeras pinta con un claro favorito El Manchester City de Pep Guardiola Los Citizens son un equipo muy bien estructurado de pieza a cabeza Portería y defensa sólida Medio campo muy bueno comandado por el mejor mediocampista del mundo Kevin De Bruyne Y un ataque con referentes como Sergio el Kun Agüero, Gabriel Jesús o Raheem Sterling Sin duda alguna veremos a los Citizens muy probablemente en el primer lugar del grupo C Después colocamos en segundo lugar a los Dragones del Porto El campeón de Portugal Un equipo también muy sólido que siempre sorprende a más de uno Y que cuenta con grandes figuras como Alex Telles, el Tecatito Corona, Pepe, Agustín Marchesin, Mateo Suribe entre otros Sin duda alguna el objetivo de los Dragones será pasar a la siguiente fase Después tenemos al Olympique de Marsella Un equipo de tradición en Francia Y que también es muy bueno Creemos que no les alcanzará para la siguiente fase Pero sin duda podrán pasar a la Europa League sin ningún problema Mucho ojo a las figuras de Doge, Caleta, Carr, Dimitri Payet o Florian Tobin en este equipo Finalmente tenemos al Olympiacos El cual creemos terminará en el cuarto lugar del grupo C Un equipo que también le ha complicado la vida varias veces a equipos en Champions League Y que cuenta con sus figuras como Mateo Balbuena o Josef El Arabi Pero en este grupo los vemos tristemente en el fondo de la tarde En el grupo D yo tengo que Liverpool va a pasar en primer lugar Debido a todas las estrellas que cuenta este gran equipo Como son Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane y la nueva incorporación del gran Thiago Alcántara A mi parecer va a ser un equipo sólido y que Jurgen Klopp va a hacer bien las cosas con este equipo Como lo ha demostrado en otras ocasiones Después yo tengo al Atalanta Que con nombres como Josef Bilicic, el Papu Gómez o Duban Zapata Va a ser un equipo bastante sorprendente de ver Ya que como nos ha demostrado es un equipo que golea bastante Y a pesar de que también le meten muchos goles Ellos meten muchísimos más Y ha sido uno de los equipos sorpresa de la Champions pasada Después en el puesto de Europa League Yo tengo al Ajax Ya que a mi parecer les va a costar un poco las salidas que ha tenido Como nombres como Hakim Ziyech o Don Iván de Vic Aún así van a dar muchísimo de acá a hablar a mi parecer Y en una de esas se pueden colar en segundo lugar Pero yo lo tengo en tercer lugar Y para el último lugar que no va a pasar Es el equipo danés Midtigiland Que la verdad no sé cómo se pronuncia El grupo E tiene al campeón de la Europa League en su edición pasada Y al Chelsea Que desembolsó millones en refuerzos Estos dos equipos parten como los favoritos a clasificar Parecería que el Chelsea podría estar un escalón por arriba Para llevarse ese primer puesto Por los nombres Tiene a Timo Werner Kai Havertz Sisech Thiago Silva Y ahora un guardameta mucho más seguro que Kepa Que es Edward Mendy Veremos quién termina con el puesto titular en la portería para los de Londres El Sevilla sería favorito para el segundo puesto Pero quién sabe Después de ver a Lucas Ocampos Que es un jugador que se mata en el campo El regreso de Rakitic Podrían robarse ese primer lugar Debido a la inconsistencia del Chelsea Rennes lucharía por la Europa League De la mano de su mayor promesa Y la mayor promesa tal vez actual del fútbol mundial Edward Camovinga El Krasnodar Pues se quedaría con el último lugar Pero ya hicieron historia Ya que clasificaron por primera vez a la fase de grupos Gracias al repechaje de la Champions League El grupo F Parece ser un hermoso pastel servido para el Dortmund Que con Sancho Haaland Reus Y su nuevo refuerzo cedido del Real Madrid Reynier La tendrán fácil para hacerse del primer lugar Es cierto que está la lacio de la bota de oro Ciro y Móvile Que sin duda será un fuerte rival Pero no creo que sea suficiente para lograr el liderato Ellos se tendrán que conformar con un segundo lugar O incluso el tercero Quien sabe como esté Brujas y el Zenit Pero por el otro lado como ya mencioné Está el club Brujas de Bélgica Que la temporada pasada A pesar de quedarse fuera de los octavos Logró darle la batalla al Real Madrid En un partidazo Así que ellos lucharán por el puesto de Europa League Desde mi perspectiva El Zenit de Malcom El exjugador del Barca Tendrá que luchar con todo para lograr puntos Pero dudo que logre la clasificación a la próxima etapa de Champions Ni siquiera creo que lleguen a la Europa League Aquí tenemos el grupo G Tal vez el más esperado El más llamativo Aunque con todo respeto no es por el Dinamo de Kiev Ni por el Ferenbaros Es por la Juventus y por el Barcelona Que se pelearán el primero y el segundo lugar No nos podemos decantar por uno Ambos están no en un buen momento Pero hay que decirlo Tienen a los dos mejores jugadores del mundo Aunque para muchos está terminando su época Por lo menos tenemos otra vez El honor de poder verlos enfrentarse Cristiano Ronaldo frente a Lionel Messi Messi frente a Cristiano Ronaldo CR7 frente a M10 Un partidazo Dos partidazos Uno en el Camp Nou Uno en Turín Simplemente va a ser increíble Va a ser llamativo No sabemos quién se pueda llevar el liderato de este grupo Pero estamos seguros de que sorprenderá a todos Finalmente tenemos el grupo H Un grupo que tiene tres rivales bastante competitivos Y que los tres van a pelear por los dos boletos A la siguiente fase de la Champions League En primer lugar del grupo Colocaremos al Paris Saint Germain Un equipo bastante competitivo De los más poderosos de Europa Y con los mejores planteles Neymar, Mbappé, Keylor, Navas y compañía Van a pelear arduamente Para que el Paris Saint Germain Pueda volver a llegar lejos en la Champions League Y por qué no Esta vez ganarla Por eso colocamos al Paris Saint Germain Como primer lugar de grupo El cual creemos que no tendrá muchas dificultades Para pasar como primero a la siguiente ronda En el segundo lugar Creemos que va a haber una sorpresa Pasa el Leipzig de Julian Nagelsmann Uno de los mejores entrenadores en la actualidad Vimos la temporada pasada Que no hay que subestimar al Leipzig Por más que hayan perdido Una figura de la calidad de Timo Werner No hay que subestimarlos El Leipzig cuenta con mucha calidad En todas sus líneas Y es capaz de sorprender a más de uno En tercer lugar Colocamos a un Manchester United Algo desequilibrante Sí, con piezas bastante importantes Como Bruno Fernández Marcus Rashford Mason Greenwood Y demás Pero que creemos que se va a quedar Un poco corto Y va a terminar decepcionando Un poco a sus aficionados El Manchester United pasa como tercero A la UEFA Europa League Finalmente En cuarto lugar Al que no vemos con muchas posibilidades El Istanbul Vasak Sehir El cual se quedará En el cuarto y último lugar Del grupo H Muchas gracias por ver el video Recuerda darle like Suscribirte Y déjanos en los comentarios Quienes son tus favoritos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video